No vas a humillarme más, ¿ok? No, mírame, no me vas a humillar más. No vas a darme órdenes a mí, ¿escuchaste? No me vas a venir a controlar mi vida nunca más. Yo no me voy a ir a Santiago, me voy a quedar acá. Si tú te quieres ir a Santiago, yo, Roberto, en tu helicóptero de oro, me da lo mismo, pero yo me voy a quedar acá. ¿Sabes qué? Estás preguntando. Te vas a ir conmigo, vamos. ¿Ah, qué? ¿Me estás amenazando? ¿Me estás amenazando? ¿Con qué me estás amenazando, con separarte? ¿Ah? Ah, no, ya sé. Ya sé, me voy a cortar la tarjeta de crédito. No te conviene. ¿Sabes por qué? Porque si yo me voy a Santiago, ¿sabes lo que yo voy a hacer antes? Voy a hablar con tu papá. Ya, qué guay. Voy a hablar con tu papá y le voy a contar que hay unos franceses que te dieron platita adelantada y que tienes casi la mitad del campo vendido. Eso le voy a contar. Ya.